Este vídeo no ha necesitado subvención. Este vídeo no ha sido creado con software privativo. Este vídeo no pretende que nadie lo tome en serio. ¿Veis cómo somos diferentes? ¿Cuándo habéis visto un tractoriano hacer algo sin dinero público? Si es que entre los tractorianos y los tabarneses somos muy diferentes. Para empezar, físicamente nos diferenciamos claramente. En Tractoria tenemos una raza pura. Y en Tabarnia, como se han mezclado con castellanos, con andaluces, con madrileños... No hay más que echar un vistazo y se ve la diferencia. Nosotros venimos de muy lejos. Venimos de muy, muy, muy lejos. El primer humano era claramente tractoriana. Lucy, como la llaman ellos estrambóticamente, era Yusia. Una tractoriana de los pies a la cabeza. Nuestra raza es abiertamente superior a cualquier otra. No hace mucho a Jordi, Serra y Puch. Las fuerzas de ocupación del país vecino le rompieron expresamente todos los dedos. Uno a uno. Y eso es mucha maldad. Mucha, 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 mucha maldad. Pero gracias a sus genes puros y al buen saber hacer del servei de sanidad pública y de cualidad detractoria, le pusieron una tirita en la oreja y le cantaron el zigzag curat. Y todos sus dedos volvieron a estar sanos al instante. Otra diferencia entre nosotros y los tabarneses es que a nosotros nos encanta votar. Nos gusta tanto que llenamos las urnas incluso antes de que empiecen las votaciones. En cambio, ellos colocan a dedo a presidentes, a los portavoces, a los ministros y a los embajadores. Incluso se burlan de los insultos con los que les atacamos. Tenemos que hacerlo, nuestra obligación, de gritar a los cuatro vientos que somos unos fachas. Español, ultraderecha, nazi, felipista quinto, colono, inadaptado, torturador, genocida, etc. Pero en esa aparenta alegría lo que esconden es una absoluta indisciplina. No son capaces de obedecer a las razas superiores. Lo más grave de todo es que usurpan los logros ajenos. Eso no se lo vayas a decir a Casado, que no sabe nada de esto. Cristóbal Colón, que se llamaba Joan Cristófol Colón y Beltrán, era necesariamente de la nación tractoriana. Aquellos que se preguntan si los tractorianos fueron a América, ¿qué legado dejaron? Un americano de origen tractoriano, John Freyrich, que como su nombre indica es tractoriano puro. Joan Claramund, Claralich, Freyrich. ¿Fue quien inventó el tractor? John Dere, la marca más famosa de tractores del mundo, es claramente descendiente de Joan Pérez. Paul Ford, que fue el primero que puso un motor de gasolina a un tractor en 1909, era tractoriano de la familia de los Ford. Como veis las diferencias entre unos y otros son evidentes, hasta en los medios de transporte. Ellos son gente extraña, que está un hombre de mediana edad, se desplaza en un patinete, que es una situación que preocupa. No como nosotros, que somos gente normal y... Som aquí, en aquesta espècie de... Digueu, deixeu-m'ho dir així, plat volador, on ens hem reunit per enlairar-nos cap al cel. Ay, amigo, para siempre. Ay, amigo, para siempre. Y el minuto de las personas que están... ¡Gracias!